Y estas son las marianitas que cantaba Rey David, hoy por ser y a ver tu santo te las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta, mirá que ya amaneció, y a los amarillos cantan, la luna ya se me dio. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todas con gusto y placer a felicitarte. Y el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la vida del bautismo cantaron los reyes señores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día noció, levantarte de mañana, mirá que ya amaneció. Llevas el solecido para entrar por tu ventana, y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Quisiera ser San Juan, quisiera ser un San Pedro. ¡Venga! Para venirte a saludar con la música del cielo. Por rasmines y flores este día voy a adornar, hoy por ser tus cince años te venimos a cantar. ¡Suscríbete!